Una de las decisiones que sí tomamos fue, oye, la gente está viniendo a nuestros canales a disfrutar del entretenimiento. No hay deportes, entonces hay un grupo muy grande de espectadores de deportes que no tienen que ver, y ya después que vieron su partido del 2000-2005 y que ganaron su campeonato ya no tienen que más ver. Entonces poco a poco pues están viendo, están haciendo zapping y están viendo otros canales y a History nos hemos beneficiado de eso de una forma muy importante. History en el mes de mayo está teniendo el mejor mes de la historia en ratings. A&E el mes pasado, en abril, tuvo el mejor mes en los últimos 10 años, el performance que ha tenido. Pero sabemos que esto es por una situación que no es real, que no es sostenible. Van a regresar los deportes, la gente va a regresar a poder salir, a hacer ejercicio, a salir de sus casas, y la televisión va a volver más o menos a su normalidad. Aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser esa normalidad? Si el que tanta gente nueva haya ido a nuestros canales se recuerden y digan, hoy no tengo deporte, quiero terminar de ver ese programa que estaba viendo en History, que me gustó, y tengamos todavía un poco de beneficio de que toda esa gente nueva nos probó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!